Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos. Esto es Siempre Amigos, Dani Torres, Cumbia Norteña. Muchachita, muchachita, dime de quién es tu corazón. Muchachita, muchachita, quiero robarte tu amor. Qué bonita que eres al bailar, sueño que te estoy amando. Qué bonita con tu caminar, con tu mirada me estás matando. Muchachita, dulce, muchachita mía, yo quiero darte un beso y dices que no. Muchachita, dulce, muchachita mía, por favor te pido que me des tu amor. Muchachita, dulce, muchachita mía, yo quiero darte un beso y dices que no. Muchachita, dulce, muchachita mía, por favor te pido que me des tu amor. Y las palmas, siempre amigos para vos. Tanto tiempo ya pasó. Y las palmas, siempre me des tu amor. Y las palmas, siempre me des tu amor. Aún recuerdo tu caro, bosca, feo. Tu rostro, dócil y tu timidez. Sin embargo, tú olvidaste el temor de mi amor. Amor, 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 no me olvide de ti. Amor, 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 no me olvide de ti. Yo quiero que tú seas para mí, yo quiero que tú seas para mí, yo quiero que tú seas para mí, sí. Yo quiero que tú seas para mí, no, 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 no. Toma corazón. Toma corazón. Me muero pensando, ¿quién te será más? Y yo sufriendo por ti, porque de ese amor solo me quedo el recuerdo del ayer Yo sé que después, tú querrás volver a darme tu amor otra vez Me muero pensando que empezar a amarme Y yo sufriendo por ti, porque de ese amor solo me quedo el recuerdo del ayer Yo sé que después, tú querrás volver a darme tu amor otra vez Tonto corazón, que me pese a ella, tonto corazón, tienes que olvidar Tonto corazón, te llevo mis sentimientos Tonto corazón, tú tienes que volver a querer Tonto corazón, que me pese a ella, tonto corazón, tienes que olvidar Tonto corazón, te llevo mis sentimientos Tonto corazón, tú tienes que volver a querer Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Música Con tu calor, con tu calor estoy vibrando Sin tu amor, sin tu amor estoy sufriendo Con tu calor, con tu calor estoy vibrando Sin tu amor, sin tu amor estoy sufriendo En tu serán fuiste tú, roto está mi corazón En tu serán fuiste tú, porque tienes otro amor En tu serán, en tu serán, en tu serán Y las palmas Con tu calor, con tu calor estoy vibrando Sin tu amor, sin tu amor estoy sufriendo Con tu calor, con tu calor estoy vibrando Sin tu amor, sin tu amor estoy sufriendo En tu serán fuiste tú, roto está mi corazón En tu serán fuiste tú, porque tienes otro amor En tu serán, en tu serán, en tu serán En tu serán, en tu serán En tu serán, en tu serán Quiero que vuelvas Cuando más quise quererte, a ti no te importaba Cuando más quise quererte, tú a mí me engañabas No, no llores por su cariño, que no vale una lágrima Sé, sé, que a mujeres como esa Ninguno me la ha llorado, pues no vale nada No, no llores por su cariño, que no vale una lágrima Sé, sé, que a mujeres como esa Ninguno me la ha llorado, pues no vale nada No, no llores por su cariño, que no vale una lágrima Sé, que a mujeres como esa Ninguno me la ha llorado, pues no vale nada A él No, no preocupes, que arias de amarme Dame, solamente esta noche, de tu amor Tú sabes bien que te extraño Soyando con tu cuerpo, refuerdo y tus besos Quisiera que tú estés, a mi lado Amándote, en de sábana siento tu cuerpo Soñándote, me despierto tú en el que quiero amar Yo no quiero pensar en mañana, soñándote Me despierto tú en el que quiero amar, amándote ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!